También un grupo muy numeroso Buenas tierras de Cis ¿Qué lleváis ahí en el carrito? ¿Qué lleváis? Es un misterio Agua para los niños, pero ahí no hace tanto calor como otros años, ¿no? Pero hay que venir prevenida, por lo acaso Bueno, bueno, pero la fiesta continúa, ¿no? Hombre, que no falte Gracias Gracias